El artículo 118 de la Constitución establece que el Presidente de la República dirige la política exterior y las relaciones internacionales. Asimismo, celebra los tratados internacionales. El día de hoy en el programa conversaremos sobre la política exterior del Estado. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. De conformidad con el artículo 118, inciso 11 de la Constitución del Perú, corresponde al Presidente de la República dirigir la política exterior y las relaciones internacionales y celebrar y ratificar tratados. Igualmente, el artículo 44 de la Norma Suprema establece como deberes del Estado ejecutar la política de fronteras y promover la integración, particularmente latinoamericana, así como el desarrollo y la cohesión de las zonas fronterizas, en concordia con la política exterior. Para que el Presidente de la República pueda cumplir a cabalidad estas atribuciones y deberes, cuenta con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Diplomático de la República. Así, esta dependencia pública sigue como lineamientos de política exterior peruana lo siguiente. La preservación de la soberanía nacional. El afianzamiento de la gobernabilidad democrática y la defensa y protección internacional de los derechos humanos. La inserción estratégica del Perú en los espacios andino, amazónico, sudamericano y latinoamericano. La alianza estratégica con Brasil y la integración física sudamericana. La asociación estratégica mutuamente beneficiosa con los Estados Unidos de América y la Unión Europea. La consolidación de la presencia estratégica del Perú en la cuenca del Pacífico. La inserción competitiva del Perú en el contexto de la actual crisis económica mundial. La captación de cooperación orientada a la lucha contra la pobreza, exclusión y desigualdad social. La asistencia y protección a los ciudadanos peruanos residentes en el exterior. La promoción cultural. Respuesta al desafío del cambio climático. También se pone especial énfasis en los objetivos establecidos en la Sexta Política del Acuerdo Nacional, que reafirma el compromiso de ejecutar una política exterior al servicio de la paz, la democracia y el desarrollo, mediante una adecuada inserción del Perú en el mundo y en los mercados internacionales, respetando los principios y normas del derecho internacional. En un marco de diálogo interinstitucional, incluyendo a las organizaciones políticas y a la sociedad civil. Bien amigos, ese fue nuestro informe. Como hemos podido apreciar, la Constitución establece una serie de competencias y atribuciones en materia de política exterior, y que diversos funcionarios públicos como el Ministro de Relaciones Exteriores, los embajadores y otros funcionarios deben concretizar. En el siguiente bloque tendremos una entrevista con Francisco Tudela para conversar sobre precisamente la política exterior del Estado. Regresamos después de la pausa.